¡Suscríbete al canal! ¡Bien! La cámara no ayuda. Vale. ¡Ey! ¡Ey! ¡No! Vale. ¿Qué eres tú? ¿Recuerda la primera sala? ¿Qué tengo que recordar de la primera sala? La de... Ah, no sé. ¡Ugh! ¡Perdonad! Imagino que tendré que volver a la sala circular para poner las escaleras en otra posición y poder andar por otro sitio y ya. Pero bueno, voy a buscar. Ahí hay un cofre. ¡Joder! A ver, macho, me voy a resfriar o algo, no sé. A ver. Esto de aquí... Ah, ahora se mueve. Bueno, bueno. Ya veremos lo de la columna y no sé qué. Ya voy a... No adelantéis tampoco acontecimientos. A ver, tú... Me caes mal porque cuando hago un golpe definitivo seguro que me voy a tirar al barranco. Ahí. Llegamos una hora y media ya para un templo, sí, puede ser. El caso es que no da la impresión de que sea tan largo porque las ideas están bastante... O sea, una vez que empiezas a ver cómo se sube el agua, las ideas son bastante claras de lo que hay que hacer. No hay... No es... No es especialmente lioso. Lo que pasa es que hay que dar mucha vuelta. Eso sí. O sea, se me hace menos complicado que otros. No bajes para abajo porque sí, anda, que te conozco. Eh... Esto ya lo he vivido. Sí, sí, sí. Ahí es donde me tiraba para abajo. No... No hay ninguna forma de volver. Tengo que dar un montón de vuelta ahora como un tonto. Ah, sí, por aquí. No bajes para abajo. Vale. Hostia, se está nublando una barbaridad. Sí que va a llover, sí. Bueno, es que ahora estoy en la parte de la derecha. Pero bueno, vamos, vamos, para adelante. Mientras pueda avanzar... Todo se mata aquí con el gancho, la verdad. Pero bueno, por lo menos han introducido... Nuevos tipos de enemigos. De Hayward Sword, la verdad es que enemigos había bien pocos... Había pocos tipos de enemigos, yo creo. A ver... Qué era lo que... Más bombas. Bueno, venga, no pasa nada. Me las llevo. Vamos... Bien. Au. Espérate. Por aquí ya he pasado. O sea, no, por aquí sé que ya he pasado, pero es que no encuentro ningún otro sitio para ir. Tengo que ir por la derecha obligado, entonces, y no meterme por la puerta esa. Joder, putos bichos, estáos quietos. Algún día, vale, ya está muerto. Por aquí por Madrid hace un poco sol y por aquí por Albacete hacía sol hace un momento, pero de repente se ha nublado, que da gusto. Vete a la sala principal, no, si yo iría. Eh... lo estoy intentando, de hecho. Pero... me cuesta llegar para allá. Los enemigos se empeñan en que no vaya. A ver, aquí está cerrado. Y este cofre no es el que he cogido. Vale, a ver, tengo que ir... Tengo que salir de aquí por la puerta que está a mi izquierda. O sea, por... ahí, con un enemigo delante. Pero ahora que sé dónde está no debería costar. Tu enemigo, ven. A ver, ¿a ti te puedo hacer algo también con el gancho? Atontarte, tío, el gancho sirve para todo. Hasta luego. Que no, no me voy a tirar. Que estoy diciendo a Jerónimo yo, no me voy a tirar tampoco para el barranco así gratuitamente, que no sé dónde me van a respawnear luego. Va, todo rupias. Venga, rupias. Si me sobran las rupias. Y esta vez no he podido comprar nada antes. A ver, voy a matar a los enemigos que he visto que han salido, pero no sé si puedo salir por aquí tampoco. No sé por qué me sigo molestando en hacer ataques circulares y... Para lo que tardo en hacerlo... Vale, hola. Estabas aquí todo el rato, ¿verdad? Ahora, en cuanto me suelte... No, en cuanto me suelte no se vuelve a abrir. Algo en particular por aquí. Ese cofre ya lo abrí. Aquí puede que haya... Corazón. Vale. Vale, venga, vamos a volver ya. Aquí ya vuelvo a la sala principal. O me estampo contra la puerta, lo que ocurra primero, claro. Vale, con esto vuelvo a la sala circular y debería haber aumentado el nivel del agua un poco más. Y de hecho puedo llamar aquí directamente a las escaleras, lo cual es bueno. Vale. Para ir a la otra mitad. A ver. A ver. Hay un cofre Que me saltaba Pero sea cofres de rupias Está plagado de cofres de rupias Que no puedo coger Ahí está el jefe en el centro Bueno, vale Ya volveré al jefe Cuando tenga que volver al jefe Primero voy por aquí Que la verdad es que no sé Para qué me sirve subir él Ah, sí, claro Ahora sí meto el agua aquí Sube el puente El puente de las narices Que vimos al puñetero principio Ya por fin sube A donde queremos que suba Ah, sube Pasando los enemigos Y esto lo abrirá No, no lo abre Estoy colgado Cabrones, os pisaré Anda, hay un botón Que no había visto, vale Es más, incluso A lo mejor me he puesto las botas Y sirve para algo Hola Era evidente En cuanto me quitaba de encima Creo que no hace falta Creo que no hace falta las botas De hecho, siquiera No hace falta Lo único que hace falta Es esto Pues no te han dado Ningún nada Pero a lo mejor me la dan aquí Quién sabe Y esto es Oh, una pieza de corazón Eso es todo lo que Eso es todo lo que he hecho Al venir aquí Una puta pieza de corazón O sea, vale No me voy a quejar Las piezas de corazón Son importantes Pero Pero joder A ver Entonces el puente No servía Para absolutamente Nada ¿Para qué me sirve Entonces Haber vuelto Para acá? No sé Voy a recorrerme Esto otra vez A ver Si encuentro Una explicación Ahí no puedo subir Ahí sí Pero no llego Voy a mirar el mapa Evidentemente El jefe Está abajo del todo Voy a volver Por ahí ¿Te suena Gongoro? Sí ¿Qué pasa? Al lado de la puerta Del Deje Debe estar O sea Al lado de la puerta Del jefe Debe estar El hada Sí Normalmente Normalmente suele estar Al lado de las puertas Del jefe Pero Aquí no hay nada más Solo te queda el jefe Eh Bueno Voy a Voy para atrás Entonces Pues a ver si te acordabas De mí Sí Bueno Venga Bien Vale Eh Pero entonces Tengo que Es que no entiendo Tengo que ir nada más Que al medio De aquí Que no entiendo Que tengo que subirme A la farola Tengo que tirarme Por la mierda Ahora no puedo subir Por las escaleras Deja de tirarte Se tira solo De las De las lianas No No entiendo Sube para arriba Para arriba Bien Si es que es una patata Tampoco le falta un hada Tengo una poción Así que a lo mejor No me hace falta un hada A ver Por aquí no debería haber agua ¿No? Quiero poder subir Para arriba Vale Vale Ya estoy aquí Ahora que hago Me tiro al agua Y punto pelota Vamos para allá Claro Antes aquí no había nada Pero al haber subido el agua ¿Qué pasa? Sigo sin ver una mierda Vamos a ver Pero ya tengo un gancho A ver Me voy a quitar las botas Esto es una mierda Eso de ahí No, no es nada Pues no veo Nada particular Tírate Tírate Tírate, sube Subo A lo mejor está a media altura A lo mejor está a media altura Au, au, au Dejar de morderme las cañas Ah, coño Esto es la puerta del jefe Hola No me había dado cuenta Ahí tiene que estar Ahí tiene que estar el hada Iba a preguntarme Me sirve Joder Porque no te mueres Puto bicho Me estaba preguntando Me merece la pena Coger el hada Pero sí Porque la verdad El hada me cura Seis corazones Y tengo seis corazones Es tontería Usar una poción Que te cura ocho O sea Me vale para lo mismo Así que la poción Pa' dentro Cuidado Ahí está El hada pa' mi No, me cura ocho corazones También el hada Pues nada Joder Oye, oye, oye Mira Puedo apuntar a los peces Yo creo Bueno Entremos para Para Entremos con estilo Guayba Calculo un 85 Probabilidad de que el hada Está ahí Sí, yo también Lo veo todo Dios No lo pueden haber hecho Más oscuro esto En la pantalla del streaming Se ve un poco más claro Por algún motivo Bueno Botas pa' abajo Me las pongo Pero el link sigue flotando Más o menos Baja un poco lento Las botas Las botas Ya las tengo puestas Pero como si no ¿Eso es el jefe? Tío, venga ya Esto es como el jefe De lo que hay en off time Se parece un huevo Es el que te da el gancho ahí Y ya está Pero bueno Cuando no esté electrificado O algo Claro Vale Vale, bueno Se diferencia un poco De lo que hay en off Pero vamos Que sí Que es Yo creo que la estrategia Sea parecida Usar el gancho A la cosa No, no Al azar no Cuando te Ven, hombre Ven Eh, no corras Cabrón Le he dado un token a más ¿Y va a hacer algo ya especial? No puedo apuntarles No veo que esté haciendo nada tan especial A ver Ahora puedo apuntarle Vuelve Joder Uh, cuidado Ah, 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 ah Ah, venga Me ha comido Y no puedo Ni siquiera hacer nada Me ha quitado un corazón Y punto Pues un poco triste No sé si Vamos ¿Dónde está El Eso El ojo Ahí está No, eso no es el ojo Bueno, da igual No, no, no Seguro que es una trampa Eh, ¿son bombas? ¿Son PC pomba? Ahí estás Sufre Sufre Quitar bicho bomba Bueno, pues venir No, 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 no Ah, ¿cómo me libro de eso? En cuanto En cuanto pone el azar Para el lado mío Me va a coger seguro Y yo no veo ninguna forma Aquí de escapar más rápido Tendré que quitarme las botas Y subir para arriba O algo así Uh, cuidado Es más No me hace falta las botas Si quiera Podría, si quisiera Podría hacerlo así Pero claro, la cámara Mira, ¿dónde apunta? No, no, no ¿Dónde está el ojo? Está por ahí Pero si no lo apuntas No te metas Ah Escapado Eh, está por ahí Es que esto Esto apunta donde quiera A veces A veces No, 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 no No, no, no Me está Pillando todas Pero todas Todas Pero con las putas botas No, no corre Link Podría simplemente Apuntar al azar Y Y si coge una bomba Pues se la tiro O algo No sé Yo creo que estoy más seguro Nadando a su alrededor Que no En el suelo Pero en el suelo En cuanto tira la zarpa Me pilla seguro A quitar peces Ahí está Ah, mierda Vale, necesito las botas Para poder pegarle Eh, qué tonto No corras Vuelve, vuelve Vuelve conmigo Va a hacer algo especial Otra vez O va a tirar más bombas Y ya está No, va a hacer algo especial Pues sí que es un bicho Muy grande Ahí está el ojo ¿Qué tengo que hacer? Nadar a su lado Engancharme al ojo Y darle con la espada Pero para eso Imagino que tendré que nadar A su lado Un rato Cuida, cuida Cuida, cuida Vale ¿Llego? No llego Apúntale Ahí estamos Ven, 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 ven Hombre, ven Ven Tinta ¿Por qué tira tinta el ojo? Ah, bueno No es muy difícil Solo tengo que tener Un poco de suerte Esquivando Y que el gancho Se quiera enganchar Estoy muy lejos Estoy muy lejos Vamos No es tan grande Si lo miras Desde un poco lejos A ver, ven hacia aquí Ni siquiera está yendo A por mí, ¿no? No es una No es una gran amenaza La verdad Era más peligroso Cuando estaba enterrado En el suelo Si te digo la verdad O estoy teniendo Mucha suerte De que no me esté pegando Vamos Pero yo creo que No es tan No es tan amenazante El bicho Uy, que me mata Ahora El muy tonto Es que no No me está atacando Ni una puta vez A creer que no eres gran cosa Pues si no soy gran cosa ¿Por qué le estoy ¿Por qué le maté Cuando ¿Por qué le estaba matando Cuando estaba bajo tierra? O sea Si él no es capaz De Distinguir Las prioridades La culpa es suya ¿Lo he matado? ¿Lo he matado? Mucho tiempo Va poco jefe Yo lo dejo ahí El sabor de la victoria Pues la segunda parte Del jefe La verdad Me ha decepcionado bastante La primera parte Era más jodida Que esta A no ser que No, no queda nada más Ve fuera del agua O sea No, no va a hacer nada Los jefes de este juego Son ridículos Se matan en nada Ahí está la clave De lo que has dicho Se matan Porque se ha matado Él solo Yo solamente Le he cegado Para que se estampe En la pared Y le mate La contusión En la cabeza Y la cuarta pieza Que es el casco de Mina Totalmente Vamos Es exactamente igual Míralo O sea Compara Ahí está El último falento De sombra fundida Jijiji Tal y cuando acordamos Me lo quedo Eso de que acordamos Link no tiene palabra En esto No pienses cosas raras Tanto tú como yo Necesitamos el poder De la sombra fundida Pero no te voy a explicar Para qué A cambio Te prometo acabar con Zant Su poder es falso Y lo demostraré Gracias a la sombra fundida Oye He cumplido mi objetivo Lamento haberte hecho Dar tantas vueltas Sin vueltas He dado Bastantes Y al portal Nos vamos Bueno déjame coger el corazón Es más Lo cogeré Utilizando el objeto Que me han dado En este mismo templo Uy Vá para mí Ahora tengo Siete Ocho ya ¿No? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ocho corazones ya Ya soy pro Vámonos Vámonos Míramo Anterior comentario ¿Qué anterior comentario? Es el ojo de Mordor Que lo ve todo Incluso el streaming Bueno Ya no ve nada Ahora ya Ahora ya Sí que no ve nada Quiero guardar Efectivamente Quiero guardar la partida ¿Cuánto tiempo nos queda? Como he empezado Un poco más tarde El streaming Creo que grabaré Cinco minutillos más A ver qué pasa Inmediatamente después Del templo O si tengo que ir A algún lado A hacer alguna tienda Alguna compra En alguna tienda Y cortaré Porque quiero empezar Quiero ver si Puedo grabar De lo otro Y necesito descansar Unos minutos Eh, un momento Este es el que me cogió Por ver si me metió Al mundo de la sombra ¿No? O me lo acabo de inventar Coño El Pokémon se ha enfadado Vaya mierda Pokémon Si te gana un calamar Con la lengua afuera No has llegado a nada En el mundo de los dioses ¿Ese es Zant? Ah, mierda jefe Ahí te mueras A ver, Minna Haz ¿No ibas a acabar con Zant? Pues acaba con él Me ha convertido en perro Será cabrón Que falta de respeto No No quites otra vez las piezas No me hagas tener que recuperarlas Otra vez ¿Cómo vas a enfrentarte a mí Con una magia tan obsoleta? El poder de convertir el pelo En la mano Es mucho mejor ¿Dónde va a parar? Eres una traidora, Minna Una traidora de nuestro mundo Al crepúsculo ¿Por qué te opones a tu rey? ¿Mi rey? Tú te has Tú que has usurpado La magia de nuestro pueblo No me hagas reír ¿Insinúas que la magia que poseo es Esa vieja magia nuestra? ¿Vieja magia? Eso sí que es para echarse de reír Parece un lagarto Es un lagarto Este es el poder que recibí de mi dios El poder del mismísimo señor De las Ganondorf Dios perro No muerdas El poder maligno Que no te va a sentar bien Y ahora dos usa placaje Que no has muerto Ah ¿Qué ha pasado? Se me está metiendo algo en la frente Joder, Minna Va a ser poder falso Con tu puta madre He conseguido las piezas de la oscuridad Para nada Ya las he olvidado Esa bestia es un ser de luz En el mundo de nuestros opresores Por mucho que quieras En su mundo nunca jamás Joder Nunca serán más que unas sombras extrañas Jamás podrás mezclarte con ellos Pero si nos adeñamos de su mundo Luz y sombras serán una Serán Una cosa intermedia O sea Bueno, bueno Ya me diréis No me digáis Como me tengo que enfrentar luego al jefe Bueno Muy pronto nuestro pueblo recuperará Lo que es suyo Y entonces el crepúsculo Dominará la luz Por eso, Minna Anda Si es una persona No es un bicho Bueno Retiro lo dicho Quiero que seas Mía Si no quieres hacerlo por mí Hazlo por nuestro pueblo Minna Dame tu poder Si así lo quieres Te devolveré Al mundo de luz Que tanto defiendes No me estoy enterando Anda, ya la dos ha vuelto Cometela No parece La verdad es que no parece muy ofensivo Tiene cara de cocodrilo Ahí sonriente No sé qué ha pasado ¿Por qué puede controlar Los espíritus de luz Este tío? Todo se ha vuelto crepúsculo otra vez ¿Verdad? No hemos hecho nada No ha servido de nada Y... Bueno Por lo menos Minna no ha muerto Ni se lo han llevado a ningún lado Sigue, sigue con el perro Si, no Intentad no decir spoilers En los comentarios Anda Y... Si, eres un perro Olin, creo elegido por las diosas Ir con la princesa cautiva en el castillo Que vaya a ver a Zelda Ella sabrá como liberarte de tu forma de bestia Bueno, por lo menos podemos volver a... Después de haber conseguido todos los fragmentos Podemos volver a seguir siendo perro Otra cosa es que quisiera o no Ser perro ahora mismo Después de haber conseguido tantas cosas Con el modo humano Oye, está como descoloría la Minna, ¿no? Au No muerdas No ves que estamos teniendo un momento emotivo Y no puedo usar la habilidad del B Está un poco hecha mierda Pero bueno Voy a guardar aquí Voy a seguirme la cola un rato Wow, 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 wow Voy a guardar aquí Y voy a cortar el streaming Que ya creo que han pasado las dos horas Y hemos conseguido superar el templo del agua Aunque ha costado lo suyo Bueno, en realidad es que era un poco más... Era lioso más que difícil Era rebuscado Pero... La persona que te va a volver La luz tu abuela Espíritu traidor Pues eso Voy a guardar aquí Y vamos a terminar ya con el live stream Solamente deciros que si os quedáis Los que estéis en el live stream todavía Dentro de... Intentaré que sean 10-15 minutos Bueno, no lo puedo decir con la interacción Porque no sé si están ya los servidores del boss Con Future Soldier Pero bueno Si está el Future Soldier Jugaré Future Soldier Si no, tardaré un poco más Y grabaré Y emitiré algo de... Del Phantom Star Online 2, ¿vale? Nos vemos dentro de un rato Voy a cortar el streaming Y nos vemos ahora Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!